El Ministerio de Transportes presentó un plan marzo con una serie de medidas que busca reforzar los servicios de transporte público en la región metropolitana. Refuerzo en la flota, monitoreo de la congestión vial y sanitización de buses y trenes son las principales iniciativas de este plan. Vamos a profundizar en las medidas, para eso ya estamos en contacto con la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Loria Jut. ¿Cómo está Ministra? Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Ministra, me imagino que, bueno, siempre hablamos del plan marzo, lo que es el reforzamiento del transporte público, no solamente en la región metropolitana, sino alrededor del país. Pero, por supuesto, al igual que marzo del año pasado, el tema sanitario se hace aún más presente. De hecho, ya tenemos un largo aprendizaje, digamos, de lo que se tiene que hacer con respecto a sanitización, distanciamiento social, se ha ido también mejorando esto. ¿Cuál es parte de este plan marzo donde se enfoca claramente la situación de pandemia? Sí, efectivamente, la planificación este año es bien distinta de la del año pasado. Nosotros preparamos todo para marzo pasado y el 3 de marzo ya teníamos los primeros contagios y cambió todo el escenario. La planificación en este año tiene que considerar diferencias por fases, por ejemplo. Las comunas están en distintas fases y eso significa cambios en la movilidad. Así que eso es un primer componente del escenario que nos cambia la forma de organizar los servicios. Lo otro es que necesitamos tener la máxima capacidad del sistema en la calle y eso es lo que estamos previendo. En el caso de la región metropolitana, por ejemplo, en 2019 teníamos un registro de 4,8 millones de transacciones diarias. En 2020, en enero, eran 4 millones de transacciones diarias. En enero de este año tenemos 2,3 millones. Es decir, estamos todavía muy por debajo del máximo, pero hemos dispuesto el máximo de la capacidad. Es decir, el escenario con el que estamos trabajando es que el sistema tiene que estar preparado para recibir la carga máxima que hayamos registrado. Y eso lo que permite es más holgura también para los pasajeros. Es una reconfiguración de servicios, hay refuerzos de buses para las líneas de metro, hay reasignaciones, por ejemplo, de frecuencias y recorridos. Además de todo el proceso de sanitización en todos los modos permanentes y todos los resguardos que hemos presentado y hemos mantenido desde marzo pasado sin detenernos. Porque estas medidas nos han permitido seguir operando el sistema de transporte público sin que haya registro, por ejemplo, de contagios masivos en terminales o entre los conductores. Sí, ministra, me voy a quedar un segundito en ese punto, lo que ha sido la situación de contagios dentro del transporte público. Otro hecho, no ha sido de forma masiva, como en algún minuto muchos decían. Cuidado, en el transporte público es donde desgraciadamente hay mayor riesgo de contagiarse. Y ahí se habló también de un plan de trazabilidad con las dificultades que tiene obviamente el transporte público, pensando en reds o también en lo que sucede en el metro de Santiago. ¿Cómo se ha ido mejorando eso con miras a lo que va a ser no solamente marzo, sino el resto del año también? Eso es un desafío permanente y es un desafío en todo el mundo. Nosotros estamos permanentemente mirando las recomendaciones internacionales y las publicaciones. Y efectivamente, en ciudades con las cargas de viajes de Santiago, por ejemplo, que son grandes volúmenes, la distancia física es muy difícil de lograr, especialmente en las horas puntas. Y entonces, el foco es la prevención, que es lo que se ha hecho también, por ejemplo, en las grandes ciudades de Asia. Se ha enfocado principalmente en la prevención. Y por eso la sanitización, la desinfección de los trenes, de los buses, de las estaciones, las intervenciones tácticas en las ciudades, el uso obligatorio de mascarilla ha probado a ser el mecanismo más eficaz para prevenir los contagios. Y con eso se ha logrado mantener bastante controlado el contagio en este ámbito. Cuando uno mira la literatura internacional, muestra lo mismo. Por ejemplo, donde se produce la mayor parte de los contagios, y hay registros aquí del Ministerio de Salud en la misma dirección, es en el ambiente familiar y social, donde las personas se sacan la mascarilla o están más cerca o están más tiempo expuestos. Así que por eso los protocolos en las oficinas, en el trabajo, perdón, en los colegios, en el transporte público, son tan necesarios y tan importantes porque son muy eficaces. Así que vamos a seguir nosotros con esa campaña de prevención. El uso correcto de mascarilla es clave, obligatorio y correcto. Y en eso nuestro país fue bien pionero. Cuando uno mira los casos de Europa o de Estados Unidos, hicieron obligatorio el uso de la mascarilla bastante más tarde. Nosotros partimos muy temprano con esa medida. Y creo que eso ha ayudado también a que el sistema de transporte público haya podido seguir funcionando en los volúmenes que estamos viendo. Ministro, usted nos comentaba que se espera que el sistema de transporte público tenga una demanda al máximo. Es porque se proyecta que la demanda sea normal a un marzo, entre comillas, habitual al de años pasado. Y también considerando otro elemento, por ejemplo, el plan paso a paso. Usted nos decía, el plan paso a paso también rige lo que es el sistema de transporte público. Y si nos quedamos solamente en la región metropolitana, donde hay mayor cantidad de población y también de densidad, hay muchísimas comunas que ya están en el paso 3 hacia adelante. Y también algunos trabajos que empiezan a retomar lo que es la presencialidad. Le sumo otro elemento, el primero de marzo parten las clases presenciales, gradual y voluntario. Pero de todas maneras ya hay establecimientos que van a volver a las clases presenciales. Estamos hablando de una demanda que se espera normal con respecto a marzos anteriores, dentro de la normalidad, digamos, de lo que vivimos en estos tiempos. Si hay una cosa difícil en este momento, en cualquier parte, es proyectar demanda. Porque están muy cambiados los hábitos de viaje, las formas de trabajar, el uso de las oficinas. Así que está difícil. Uno no puede tomar los antecedentes de años recientes para hacer esa proyección. Pero lo que sí tenemos que asegurar es que la capacidad del sistema esté lista para el caso de una demanda máxima. Creemos que no se va a dar ese máximo por distintas razones. Entre otras, porque los estudiantes universitarios, por ejemplo, de educación superior, es posible que todavía mantengan una buena cantidad de actividades electrónicas como clases digitales y asistan a clases presenciales solamente cuando es indispensable, porque son, por ejemplo, talleres o prácticas. Por otro lado, en las oficinas hay aforo. Y es bastante frecuente encontrar que hay personas que van dos días en la semana, se quedan tres días en su casa, van rotando el personal. Es muy difícil encontrar una oficina en este momento en que esté el 100% del personal trabajando el 100% del tiempo. Eso no va a ocurrir todavía. Y a pesar de que empiezan las clases, también es un proceso gradual, voluntario. Los padres van a decidir cuándo y cómo mandan a sus hijos a los colegios. Así que eso yo creo que nos da un espacio para ir adaptando el sistema en la medida que veamos cómo reacciona. Aquí hay unos cambios bien importantes. Uno en transporte en general mira mucho la forma, el perfil horario de los viajes y trata de gestionar en horas dentro del día. Pero aquí también hay un movimiento entre días. Es decir, hay personas que están algunos días y otros no. Y eso es algo que es nuevo en los patrones de viaje. Y para eso también tenemos previstas las medidas de ajuste rápido. Por ejemplo, reacción de seguimiento. Vamos a tener 90 servicios en la hora punta de la mañana y 66 en la hora punta de la tarde que van a estar siendo monitoreados directamente en terreno para poder detectar si es que hay ajustes que hacer rápido, reforzar buses, por ejemplo, hacer ajustes de frecuencia, reforzar el metro. Tenemos que tener una capacidad de reacción muy rápida. Y eso es lo que está previsto. Nuestros fiscalizadores, más de 100 personas, van a estar también desplegados en la calle. Hemos implementado casi 100 kilómetros de pistas solo bus adicionales a las 300 que ya existen para darle más velocidad a los buses. Con eso, el tiempo de exposición de las personas es menor. Mejora también la eficiencia. Alcanza la flota para más viajes. Así que hay una serie de medidas que en conjunto son las que producen la oferta que necesitamos en este momento. Aquí no hay ninguna medida que por sí sola garantice la seguridad. La literatura lo que nos indica es que es una combinación entre ventilación, uso de mascarilla, sanitización, ordenamiento de los horarios. Es el conjunto el que finalmente va produciendo la forma de viajar que es más segura para las personas. Y esa es la forma en que nosotros estamos enfocando esto. Para terminar, Ministra, respecto a esa reacción rápida y que depende de tantas variables... En todo Chile, porque también en regiones hay ajustes. De todas maneras, claro, esto es a nivel nacional, no solamente en la región metropolitana. Pero como última pregunta quería hacer el siguiente punto. Si antiguamente el Plan Marzo, como se denomina, apuntaba, entre varios puntos, digamos, a reforzar las horas PIC del transporte público, aquí también se van a reforzar las horas, entre comillas, Valle, pensando en esta flexibilidad que tiene que tener el sistema ante la dificultad de poder proyectar la demanda. Vamos a enfatizar en las horas punta porque son las más cargadas y donde tenemos que tener más cuidado con la seguridad de las personas. Pero dadas estas incertidumbres en que hay, por ejemplo, rubros donde las personas están trabajando en distintos turnos o han ajustado su concurrencia física a los lugares, también estamos preparados para hacer ese seguimiento en fuera de punta. Aunque creemos que en estos horas Valle o fuera de punta hay más holgura y más posibilidad de hacer ajustes sin el impacto crítico que puede tener hacer esos mismos ajustes en las horas punta. Así que seguimos con el foco en las horas punta de todas maneras. Ministra, la hora de Jut, gracias nuevamente por acompañarnos en Noticias 24 y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a hacer una...